Conviente en pie, con la mano abrida, sin tu brazo, da media vuelta y salte duro No te quite ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza y salte duro Para saberlo lo juro, muere en la playa de un lado, y que el baño te ha esperado Para saberlo no lo juro, muere en la playa de un lado, y que el baño te ha esperado Ой, oi, 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 oi É pa' quebrar, con duro vamos danzar, con duro, oi, 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 oi,